Me vencerá sin llevar, yo que quería pasar, me enterar dentro de mi cuerpo Acabar la posa y reubicar el árbol, ya le pienso, ubicarte con la respuesta Prenderla, huirla y cocinar, un pato conocido, que guardas en los bolsillos Eres tu alma o la mía, que en la jaula o en tu vida Quienes morir a los sitios que hoy están en un desuso Veré en la jaula o en tu vida Quienes morir a los sitios que hoy están en un desuso Me vencerá sin llevar, yo que hará Hace mucho escribir, aún basta, solo con hablarla Saber que ser un domingo en la noche Mientras piso el pasto, me cayó con la respuesta Después esperarte con heridas, rubias en brazos Te guardas en la memoria ¿Es la calma o es la historia? Es la jaula o en tu vida Es la jaula o en tu vida Quienes morir a los sitios que hoy están en un desuso Es la jaula otra mía que es moral, los sitios que hoy están en su sol Es la jaula otra mía que es moral, los sitios que hoy están en su sol Es la jaula otra mía que es moral, los sitios que hoy están en su sol Es la jaula otra mía que es moral, los sitios que hoy están en su sol Yo quería pasar la vida literal dentro de mi cuerpo